Hoy voy a hacer un reto de construcción con mis amigos, pero lo que ellos no saben es que en secreto voy a utilizar un martillo mejorador que sirve para mejorar todo tipo de construcciones ¡Oh no! ¡Puede ser! ¡Acabo de crear un camión gigante! ¡Esto es realmente increíble! Oye chicos, ¿dónde está Dagar? ¡Oh no! ¡Me van a pillar! ¡Mejor voy a eliminar esta construcción y voy a ir rápido para aquí! ¡Hola chicos! ¡Estaba aquí! ¡Hola! ¡Menos mal que has vuelto! Ya era hora Dagar, has tardado un montón Sí, siempre llegas tarde a estas cosas Sí, y además siempre pierde porque eso no ¡Eh Nacho! ¡Que no soy un lupo en absoluto! ¡Esta vez os voy a ganar yo! Pues esta vez iremos todos contra ti ¡Oh sí! ¡Todos contra mí! ¡Es perfecto! Así nadie descubrirá que voy a hacer trampas con el martillo mejorador ¡Chicos! ¡Mejor voy con Dagar! ¡¿Qué haces aquí?! Me encanta cuando haces trampas en estos retos, yo también quiero pasármelo bien ¿En serio Abby? ¡Oh! ¡Pues la trampa de hoy va a ser perfecta porque he conseguido un martillo mejorador! Lo primero que hay que construir es el planeta Tierra y ahora vas con Abby, que es muy mala ¡Adi! ¿Qué es lo que es muy mala? ¡Pues te vamos a ganar los dos juntos! Bueno, somos cuatro versus dos, así que ganaremos nosotros seguro ¡Oh Abby! Ellos no saben que vamos a hacer la mejor trampa de todas Vamos, no perdamos más el tiempo Sí, lo primero que vamos a hacer es la Tierra justo por aquí Y creo que tenemos que hacerla un poco como con forma de planeta Aunque fíjate, da mucha pena, es muy pequeña Bueno, no pasa nada, seguro que tu cacharro lo mejora muchísimo Sí, desde luego que este aparato es genial Pero primero tenemos que darle más forma Por aquí arriba iría como la parte de hielo del planeta Y ahora tenemos que terminar de hacer como un círculo ¡Madre mía! Ni siquiera tiene una buena forma de planeta No, la verdad que no, y en ese lado has puesto demasiada agua Sí, creo que hace falta como algún continente más Vale, perfecto, vamos a colocar todo esto así Perfecto, un poco más de esta manera Y creo que ya más o menos lo tendríamos Ahora solo haría falta darle con el martillo mejorador ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, vaya, pero sí es realmente enorme Es casi del tamaño de esas montañas Estás viendo esto, Abby, me encanta Sí, ahora se ha hecho muchísimo más realista Oh, sí, fíjate, tiene incluso las partes de hielo Y esto de aquí, ¿qué son? Son como las nubes vistas desde arriba Creo que sí, aunque tendríamos que decorar más esto ¿Qué se te ocurre poner aquí, Abby? Podríamos colocar pingüinos en el polo norte Oh, sí, ahí es donde viven estas aves tan extrañas Oh, fíjate qué lindos que son La verdad es que me encantan Aunque no me puedo distraer ahora con eso Sabes también que deberíamos de colocar aquí Como una nave espacial ¿Una nave? ¿Y eso para qué? Muy simple, Abby Tenemos que colocar aquí todo esto Y oh, este cohete pesa demasiado Pero es perfecto para poder viajar al espacio Y conocer incluso más planetas Aparte del planeta Tierra Pues a mí me encanta Júpiter porque es naranja Aunque antes de construir a Júpiter Creo que deberíamos de colocar por aquí Unas banderas con nuestras caras Toma, Abby, pon la tuya Así se ve que hemos conquistado el polo norte ¡Qué chulo! Tendríamos que poner una de estas en cada planeta que construyamos Sí, así nuestros amigos sabrán que no estamos haciendo trampa Aunque en realidad estamos haciendo una trampa realmente enorme Y creo que el planeta de Júpiter habría que hacerlo realmente como por aquí Sí, porque Júpiter es incluso más grande que la Tierra ¿Sabes que tiene 95 lunas? ¿95 lunas? ¿Eso es? ¿En serio? Si la Tierra solo tiene una Al ser más grande atrae más satélites Sí, supongo que tienes razón Vale, perfecto Vamos a colocar ahora todo esto por aquí Y luego creo que vamos a hacerle como un recubrimiento de cristal tintado de naranja Para que quede mejor Esto tiene que tener como una forma circular Y ser bastante más grande que la Tierra Para que nos salga una figura todavía mayor Sí, porque antes la construcción de la Tierra era más pequeña Así que hay que intentar hacerlo como en escala Perfecto Creo que esto está quedando así bastante bien A mí uno Creo que nuestros amigos estén construyendo tantísimos planetas como nosotros Fíjate Seguro que no Esto está quedando mejor Oh sí, ya solo nos queda terminar la parte de abajo Y ahora creo que deberíamos de ponerle incluso unos anillos al planeta Vagar, pero Júpiter no tiene ningún anillo Eso es Saturno ¿Por qué importa? Seguro que sale un planeta incluso mejor Aunque te imaginas que no sale ahora Saturno Vale, vamos a colocarle por aquí ahora un anillo al planeta Vale, tiene que ser perfectamente simétrico Y tenemos que construirlo también por aquí Se están poniendo incluso los bloques transparentes Creo que lo estoy bugeando todo con mi super martillo Y más que se va a bugear cuando lo mejores Sí, aunque para eso tengo que ir realmente al suelo Voy a mejorarlo ya Vagar, al final no ha salido Júpiter Ha salido Saturno con sus anillos ¿Pero qué? Pues esto es mejor aún todavía Aunque sí que ha aparecido alguna luna por aquí Pero guau, es muchísimo más grande que el planeta Tierra Y me cuesta un montón subir hasta aquí arriba Está súper alto Sí, pero es genial Fíjate lo grandes que son los anillos Sí, en estos anillos definitivamente se podría hacer cualquier cosa ¿Qué te parecería hacer? ¿Una carrera de barcos? ¿Una carrera de barcos aquí? ¿En serio, Abby? Pues me parece una idea perfecta Lo único que tenemos que hacer es tomar una azada E ir construyendo por aquí toda la pista ¿Has visto qué fácil es, Abby? Estamos teniendo unas buenísimas ideas Vamos a ganarles Y aunque habrá que tener muchísimo cuidado de no caerse En este megacircuito que va a ir alrededor de este planeta Aunque, bueno, realmente este planeta no es tan de hielo Aunque sí que hay que planetas de hielo, ¿verdad? Sí, uranio es de hielo Abby, se dice urano, no uranio Y es igual que Neptuno Creo que deberíamos de hacer algún tipo de planeta exterior Aunque, bueno, nuestros amigos no sé cuántos planetas estarán haciendo Seguro que eso lo han hecho el planeta Tierra ¡Qué va! ¡Hemos hecho más planetas! ¿Qué, qué, qué? ¿En serio? Oh, no, Abby Pues entonces tenemos que hacer todavía más planetas Ten en cuenta que ellos son muchísimos No nos pueden ganar Vagar, ¿no crees que te estás pasando con esa curva tan peligrosa? No, porque justo irás por ahí a toda velocidad Y tendrás que tener mucho cuidado para no caerte de los anillos Perfecto, tenemos que terminar de colocar todo por aquí Y ya tendríamos completamente terminada nuestra pista de supercarrera ¿Qué he hecho aquí la meta? ¿Qué te parece? Me parece muy bien Creo que deberíamos de probar un poco cómo funciona Así que voy a colocar una barca para cada uno de nosotros ¡Ya, ya vamos! Espera, por aquí se va un poco lento No, no, ya me he caído Espera, Abby ¿Pero cómo te vas a caer tan rápido? Oh, vaya, sí que es difícil Bueno, creo que mejor lo haremos después Creo que ahora lo que tenemos que hacer es otro planeta más Sí, pero primero yo trolearía a nuestros amigos por reírse de nosotros antes Creo que tengo la idea perfecta ¿Qué vamos a hacer, Daga? Vamos a utilizar una capa de invisibilidad Simplemente nos la equipamos y ¡pum! ¡Desaparecemos! ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Funciona perfectamente! Sí, aunque para que tú sepas dónde estoy Creo que, espera, aunque utilice el martillo también desaparece ¡Wow! ¡Esto es increíble! Puedo tener lo que quiera en la mano Lo que significa que podremos ir a visitarles Y podremos ponerles alguna cosa en su casa ¡Se van a dar cuenta de que somos nosotros! Creo que mi estatua se parece muchísimo a mí ¡Un momento! ¿Pero qué está haciendo Nacho? Esto es muy extraño Y espera, Nick ha construido ahí como un planeta de esmeralda Y a uno rosa y Tony ¡Pero, pero, pero! ¿Qué es esa cosa de ahí? ¡Cada uno ha hecho el suyo! ¿Cómo podemos molestarle? Creo que se me ocurre una gran idea Creo que deberíamos de construir súper rápido como un volcán Justo por aquí en el medio Sí, seguro que se asustan y piensan que van a destruir sus planetas Vale, pues voy a colocar por aquí todo esto Vamos a hacer como un mini volcán Y voy a hacer aquí como el cono volcánico ¡Oh, sí, sí, sí! Esto está quedando súper bien Ya solo me faltaría colocarle por aquí toda la lava Y un poco como saliéndose por fuera Sí, por fuera, eso es ¡Ay, ahora simplemente le doy con mi martillo! ¡Guau, esto ha quedado completamente enorme! ¡Oh, sí! ¡Ya estoy viendo! Ha quedado realmente perfecto ¡Perfecto! ¡Espera que Nacho se acabó de dar cuenta! ¡Han perdido un volcán! ¡Han perdido un volcán! ¡Oh, vaya! Y Tony lo está tapando con agua ¿Qué, qué, qué están haciendo? ¡Tapar toda la lava! ¡Oh, mi Lía! ¡Está cubriendo el cráter! ¿Qué hace ella? ¡Rápido, taparlo! ¡Poner agua! ¿Qué pretenden taparlo de esta manera? Poniendo simplemente agua Bueno, esto ha sido realmente divertidísimo ¡Yo noto que nuestras estructuras! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, vaya! Se piensan que ha sido un volcán completamente real ¿Sabes qué, Javi? Creo que deberíamos de pasar rápidamente a nuestra estructura Y quitarnos por fin la capa de invisibilidad ¡Eso ha sido buenísimo! Vamos a preguntarles por qué han gritado tanto ¡Sí! ¡Nacho! ¡Oye! ¿Por qué estabais gritando antes? ¡No entendemos nada! ¡Chicos! ¡Es que ha aparecido un volcán enorme! ¿Un volcán enorme? No te creo, Nacho Seguro que nos estás engañando ¡Que no, que no! ¡Que casi destrozaron nuestras estructuras! ¡No estábamos arreglando! Solo estáis poniendo excusas, chicos ¡Vamos! ¡Tenéis que construir! Porque nosotros ya vamos a terminar de construir los planetas ¡Venga, Jagar! ¡Vamos a hacer uranio! ¡Oh, Mavi! ¡Estoy harto de que lo llames uranio! ¿Sabes qué? ¡Mejor vamos a hacer a Neptuno! ¡Será muchísimo más fácil! Así que simplemente vendremos por aquí Y colocaremos este comando para crear un bloque ¿Por qué te gusta más? Porque en verdad creo que los anillos gustan muchísimo más Sí, es algo muy característico de estos planetas Y además, siendo azul, estoy seguro de que sorprenderá más a Nacho Vale, perfecto Tenemos que colocarlo y que sea con una forma como esférica Y recuerda, Abby Tiene que ser igual de grande que el planeta anterior por lo menos Para que también salga gigante Sí, pero ¿cuántos anillos le vamos a poner ahora? Creo que deberíamos de colocarle como un anillo cruzado Que sea como de una manera más distinta Espera, tengo que colocar esto mejor así Para que quede bien Vaya, esto realmente es difícil Abby, mientras tú lo vas rellenando así Yo voy a ir haciendo el anillo Que va a venir desde la parte de arriba Hasta la parte de abajo Oh sí, va a ser el planeta más realista de todos Aunque Abby, todavía tenemos que rellenarlos Podríamos colocar alienígenas en los planetas ¿Alienígenas? Oh sí, seguro que tenemos un montón de alienígenas Que podemos poner Vale, creo que esto así estaría completamente listo Pues ve al suelo a construirlo Está bien, aunque el suelo cada vez está más y más lejos Pero no importa porque quedará perfecto Wow, Dagar, mira para arriba ¿Qué es? Es todavía más grande que el planeta anterior Aunque para subir ahora sí que va a ser molesto Creo que voy a subir con un comando Que lo haré mucho más rápido Espera, ¿qué? Ni tan siquiera más de 100 bloques ¿Cómo es esto? Lo has hecho demasiado grande Es perfecto Sí, definitivamente Aunque no sé si nuestros amigos se creerán Que hemos hecho este pedazo de planeta Creo que deberíamos de hacer una fortaleza para aliens en cada planeta Así que tú hazlo en Neptuno y yo lo haré en Saturno ¿En Saturno? Ahí, vale, lo veo muy bien Es una idea perfecta Creo que para esto voy a utilizar hielo azul Y hielo también normal Estos dos tipos de hielo quedan muy pero que muy bien así que rápido tengo que construir todo esto por aquí Porque tengo que hacer como una especie de castillo Porque tengo que hacer como una especie de castillo supongo Vaya, así en el límite de altura de Minecraft Claro, es que te has pasado de gigante Sí, ya lo sé Bueno, eso no importa porque ahora simplemente coloco todo esto así Y vamos a hacer como un castillo un poco feo Bueno, es lo justo para que quede chulo Sí, eso es lo importante Tener algún detalle más que añadir a la construcción Perfecto Vamos a hacer aquí como una gran puerta a nuestro castillo Y ahora por aquí tengo que continuar colocando todo el resto de la muralla Una vez terminado empezaremos a llenarlo con algunos alienígenas ¡Qué feo se ven! Fíjate que nariz Y espera, eso es su cerebro Oh vaya, creo que me está como controlando la mente Ese tipo es demasiado extraño Así que rápido debería de colocar aquí una puerta para que no se escape Así que también cambiaremos el suelo Que también va a ser de hielo Para que sea todavía mucho más chulo ¡Oh sí! Además creo que voy a poner por aquí la comida de los alienígenas Así que voy a hacer como una pequeña cocina Y colocaré aquí unos soportes de helados Creo que es lo que comen los aliens, ¿verdad, Xavi? Suelen comer helado Bueno, en las películas se comen a las personas ¡Espera qué! ¡Wow! Vaya, eso sí que no me gusta nada en absoluto ¿Eh? ¿Tú quieres apartarte, alien? Vaya, ya sé que me veo bien apetitoso Pero creo que lo mejor es que cree por aquí como una mesa con sus asientos de hielo Justo además por aquí deberíamos de colocar como algún sofá también Y bueno, no les voy a poner una televisión Para que no aprendan tanto sobre los humanos ¡Ven a ver mi planeta! Lo estoy llenando de alienígenas ¡A mí! ¿Pero para qué lo llenas de alienígenas? Para que sea como su hábitat natural ¿Para qué? ¿En serio? ¡Oh no! ¿Y si nos invaden? ¿Pero si hasta les has puesto armaduras naranjas? No te preocupes Seguro que son inofensivos Vaya, la verdad que no parecen demasiado inofensivos ¡Oh oh! Creo que se han ido todos ¡Oh no! Creo que se han ido en la nave espacial que les puse detrás Espero que no ataquen la tierra Y ahora vamos a construir a Sony ¿En serio? Nacho, pues también lo vamos a hacer nosotros ¿Qué? ¿Me has escuchado? Lo he dicho demasiado alto ¿Qué importa? Lo vamos a hacer justo por aquí en el suelo ¿Dagar, estás seguro de que sabrás construirlo? Por supuesto que sí Y es súper fácil simplemente hay que hacerle la forma de la bota que es así como blanco, rojo y luego creo que va otra vez blanco Sí, eso es la suela, el zapato y el calcetín Vaya, pues entonces no lo estoy haciendo nada mal Perfecto, tenemos que rellenar todo esto ahora con calcita Esto es el calcetín Y ahora iría el supercuerpo de Sony Supercuerpo, pero si parece un palo Bueno, no importa Luego utilizaremos el martillo mejorador y lo mejoraremos en apenas un instante Pero primero rápido tenemos que construir como una versión peor para luego hacerlo con el mejorar Espera, que ya casi tenemos los zapatos, ha quedado muy bien Sí, pero lo difícil va a ser ahora el resto del cuerpo Sí, tienes razón, creo que Sonic tenía como la barriga así como con un color carne Y ahora también vamos a hacerle unos brazos que tienen que llevar también como unos guantes ¿Ves, Abby? Soy todo un constructor profesional Desde luego que es el becho más fío que he visto en mi vida ¿Eh? ¿Cómo que el becho más feo? Tampoco está tan mal Bueno, sí, realmente a quien voy a engañar está fatal Menos mal que tenemos el martillo mejorador Pero bueno, ahora vamos a construir lo que vendrá siendo su supercabeza Sí, tiene el pelo como en pinchos, ¿no? Sí, creo que lo tiene como así Es como un Goku bastante extraño Así que creo que voy a hacerle como su forma del pelo Y wow, la verdad que sí que se parece bastante a Sonic Tagar, hasta mi gato podría construir algo mejor que esto ¿Pero qué dices, Abby? Realmente a mí me encanta como me está quedando de bien Wow, es perfecto, ya solo me faltaría colocarle los ojos y lo tendríamos Madre mía, mejor dale al martillo, me está haciendo daño en los ojos ¿Cómo que daño en los ojos? Vale, está bien, le daré al martillo mejorador Esto sí que es una buena construcción, Dagar Espera, oh, pues sí que es una construcción realmente buena, me encanta Aunque, vaya, hemos construido un personaje azul, me gustaría también tener uno rojo Pues vamos a construir a Super Mario Pues nosotros también vamos a hacer a Super Mario y mucho mejor que vosotros Abby, lo has dicho demasiado alto Creo que el problema es hablar tan cerca desde este muro No te preocupes, troleando con el martillo nos va a salir muchísimo mejor Oh, sí, aunque aquí nos estamos quedando casi sin espacio Creo que tendremos que alejarnos un poco más Como por aquí, por aquí estará bien Espero que esta vez lo hagas mejor Abby, yo siempre lo hago todo bien Perfecto, haremos lo mismo Unos zapatos que sean así como de 3x3 Y así quedarán muy pero que muy bien Y ahora ya podemos empezar con los bloques azules ¿Otra vez patas de palo? Oh, sí, ya has visto que funciona a la perfección Perfecto, ahora hay que hacerle como si fuera su peto Que tiene aquí como unos detalles también en dorado Y aquí haremos otra vez lo mismo Y ahora tenemos que rellenar absolutamente todo esto Sí, tiene un traje de arregla, tú verías Sí, porque es un fontanero Oh, perfecto, colocaremos aquí como para hacer sus manos también Y tenemos que rellenar ahora absolutamente esto Como si fueran sus guantes Dad, te estás superando, cada vez te sale peor Pero cómo me va a salir peor, fíjate Esta vez su cabeza me va a quedar realmente bien Ahora voy a hacer por aquí lo que sería su cara No te olvides de la nariz que la tiene muy grande Es verdad, voy a hacerle una nariz aquí gigantesca también Y ahora tenemos que empezar ya por fin con los ojos Que los haremos así como en blanco también Sí, creo que en blanco está bien Tendríamos que colocarle uno en un lado Otro en el otro Y ahora continuar por aquí Espera, Ragar, que le has hecho en los ojos, pobrecito ¿Cómo que qué le he hecho? Sí, a mí me parece que está quedando muy pero que muy bien Y ahora nos falta ya por fin lo último Tenemos que hacerle como unas cejas Y también deberíamos de hacerle como el pelo también Oh no, espera, Mario creo que lleva como una gorra, ¿verdad? Sí, es la gorra de su trabajo, es roja Claro, como el resto del uniforme Perfecto, pues entonces le colocaremos también la gorra justo por aquí Oh sí, esto definitivamente les va a encantar a todos Porque creo que está quedando súper bien Eso es solo gracias al martillo, Dagar Bueno, sabes que sin el martillo también podría hacerlo exactamente igual de bien Aunque tardaría un poco bastante más Vale, perfecto, tengo que ponerle como los últimos detalles a su cabello Y ahora rellenar también un poco por aquí Vamos rápido, hay que rellenar su cabello ¡Vamos, Abby! Sí, tenemos muy poco tiempo Vale, genial Bueno, creo que así sería más que suficiente Espera, ¿qué le ha pasado en el cuello? Creo que le he puesto un cuello demasiado largo Mejor arreglalo con el martillo, corre Oh sí, sí, tienes razón Será lo mejor Por esto ya sí que es imposible que nos ganen Espera, ¿qué es? El Super Mario totalmente realista Bueno, creo que le voy a añadir aquí un pequeño detalle Creo que estos botones se los voy a cambiar por botones de oro Espero que quedarán muchísimo mejor Seguro que a Tony le encantan ¡Tienes razón! Chicos, queda poco tiempo y nosotros construiremos un auto ¿Un auto? ¿Qué, qué, qué? Abby, casi no tenemos espacio para construir un coche Así que creo que tenemos que hacerlo como por aquí en el medio Espero que sí que alcance Así que rápido ¿De qué color vas a hacer el coche? Creo que esta vez lo voy a hacer como de un hormigón azul Para que a Nacho le encante Así que vamos a hacer como por aquí para ponerle las ruedas Espera, eso como rueda la verdad que no me gusta Sí, eso queda penoso Lo mejor será que coloque por aquí un poco de hormigón negro Y ahora coloque otro por aquí Creo que tenemos que hacer como un super auto deportivo Aunque ha dicho Nacho que no nos quedaba demasiado tiempo Así que tenemos que ser súper rápidos ¿Pero se creerán que en tan poco tiempo hagamos algo demasiado chetado? No lo sé, Abby Espero que sí Porque quiero hacer además un super auto Así que rápido tenemos que colocar todos estos bloques Justo así, de esta manera Y esto será como el alerón delantero Supongo Y ahora por aquí colocaremos todo esto así Y vamos rápido Lagarde, no termino de ver ¿Qué quieres hacer? Vamos, que tampoco construyó tan tan mal Perfecto, ahora construimos esto de esta forma Porque como es un super auto realmente no tiene casi cristales Sí, los super autos suelen ser muy pequeños y bajitos Suele ser porque tienen muchísima aerodinámica Así que vamos a intentar hacer lo mismo como por aquí creo Y vamos a hacerle aquí como unas formas también aerodinámicas en el techo Y vaya, la verdad que no sé si me convence tanto Dagar, a lo mejor tienes que darle varias veces al martillo para que funcione Sí, voy a intentar darle varias veces Una vez, otra vez Vamos, vamos, vamos Espera que el martillo tiene que recargar Y espero que ahora sí funcione ¡Oh, Dagar! Gírate a ver esto Espera que ni siquiera está cargando la construcción Es realmente enorme Creo que ha sido por darle tantísimas veces Que 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 es un auto de lujo Sí, fíjate cuántos detalles tiene en el interior Aunque yo me pregunto ¿Qué pasa si le vuelvo a dar al martillo mejorador otra vez a este Bugatti? No sé si deberías de hacerlo Chicos, ya se ha acabado el tiempo ¿Qué quieres, ya se ha acabado el tiempo? Pues, ¿sabes qué? Luego lo haremos a escondidas de nuestros amigos Para ver si se dan cuenta Chicos, ¿estáis listos para perder? ¿Qué? ¿Para perder? Espera un momento ¿Qué es eso? Hemos construido un montón de cosas guay Y chicos, vamos a empezar por los planetas ¿Los planetas? Un momento Este es el primer planeta que hay aquí Es como el planeta Tierra Pero Nacho, ¿qué te ha pasado en la cara? Es el planeta del rey, Nacho Yo soy el rey de estas tierras Así que ni os acerquéis La verdad que me da bastante miedo Con esa mirada tan aterradora ¡Es la mejor construcción del mundo! Bueno, supongo que sí Y un momento, Nick ¿Esta construcción es el planeta de la esmeralda? Sí, Dagar Es un planeta donde toda la esmeralda Es lo único que necesitas para sobrevivir ¿En serio? ¿Necesitas esmeralda para sobrevivir? ¿Y esto? Aquí dentro he construido una pequeña casa Con su comidita Con el oro que necesito para vivir Y con mi tela y mi sofá ¿Y para qué quieres tanto oro Y tantos recursos preciosos? Es Nick Que él solo piensa en el dinero Sí, supongo que tienes razón Y un momento Este es el planeta de Lía También es bastante grande Y tiene hasta su bandera ¡Es el planeta de las chicas! ¿El planeta de las chicas? ¿Entonces aquí hay un montón de chicas? ¡Es mi planeta favorito! ¿Dónde están las pibitas? No hay Solo está ahí yo Ah, entonces ya no me gusta ¿En serio? Y un momento, chicos ¿Qué es toda esta agua de aquí? No lo entiendo Es el volcán que apareció antes Tuvimos que apagarlo ¿En serio? ¿Os apareció un volcán? No me lo creo ¡Claro que sí! Pero ¿no ves que nosotros No construiríamos algo así? Seguro que es un planeta Que os quedó muy feo Y lo habéis dejado de esta forma ¿Qué va, Macar? No es eso Y ahora mira mi planeta ¿Qué es esto? Un momento, Tony Pero ese eres tú ¡Qué cara más rara que tienes! ¡Está calmo! ¡Es con mi nuevo estilo! ¿Cómo que tu nuevo estilo Rapado por el centro? ¿Qué, qué, qué? ¡Exacto! Vaya, eso sí que sería Bastante extraño Además, fíjate Tienes satélites Que giran a su alrededor de oro ¿Un satélite de oro? Bueno, la verdad Que eso es bastante original Es como si fuera Un cinturón de asteroides Me gusta bastante Y un momento ¿Qué es esa cosa de ahí? También es un planeta Es como bastante cuadrado Redondo ¡Qué raro! ¿Qué va a ser un planeta? ¡Esto es una super camioneta! ¿Una super camioneta? Vaya, pero si por dentro Está vacío No tiene ningún detalle Fíjate que ruedas Más grandes y feas ¡Ja, ja, ja! No me gusta nada ¡Bron, bro! ¡Esto es una velocidad máxima! ¡Woo! ¡Pum! Bueno, Nacho No creo que ruede mucho Las ruedas ni siquiera Son redondas Y un momento Estas construcciones de aquí Y entonces Este es el Sonic Que habéis hecho vosotros ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Sí, Dagar Es un Sonic super realista Nos hemos fijado En esta imagen de aquí Y lo hemos calcado Exactamente igual ¡Pero si este no es Sonic! ¡Claro que es Sonic! ¡Míralo! ¡Si es azul! El problema Es que habéis descargado Una mala referencia ¡Chicos! Sí, la verdad Que es súper extraño Mira qué cresta Y qué cara tiene Y un momento El Super Mario ¿Qué, qué, 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 qué? Es Mario ¿No te gusta? Es tal cual Sí, la verdad Que le ha quedado Muy, pero que muy bien Y muy realista Con la M del gorro Pero, no sé No me termina de convencer Creo que el mío es mejor Vamos, Dagar Se le puede cambiar la barba Y todo Puedes dejarle como quieras Espera Sin barba La verdad que es muy feo Además, ¿qué dices? Seguro que nuestra construcción Es mucho mejor Que las tuyas ¿Ah, sí? ¿Estás tan seguro? Pues venid a verlo Chicos Este es mi planeta Tierra ¡¿Qué es esto?! ¡¿Todo esto?! ¿Cómo os gusta? La verdad que ha quedado genial ¡Guau! Hay un montón de pingüinitos ¡Oh, sí! Los pingüinos habitan En el polo norte Es que, claro Si los ponemos en el lado Los monstruos se van a caer Y, fijaos Tenemos aquí un cohete Para viajar a otros planetas Y la bandera De haber conquistado el polo norte ¡Guau! Quiero ver qué más planetas Tienes por aquí Sí, fíjate Ahora tengo el siguiente planeta Que es Saturno Es realmente enorme, chicos ¡Oh, no! ¿Cómo puede ser tan grande? Sí, realmente cuesta hasta subir Y antes de subir A la parte de arriba de Saturno Vamos a hacer una gran carrera De barcas aquí ¡Vamos, vamos! ¡Venid, chicos! ¿Sería un carrera de barcas? Sí, cada uno tiene que pillar Su propia barca Así que, vamos, chicos Tenéis que estar listos ¡Un momento, Toni! ¿Qué va a ser un pingüino en la cabeza? ¿Cómo es un pingüino en la cabeza? ¡Se lo he puesto yo! ¡Qué tonto! Pues la carrera comienza En 3, 2, 1 ¡Allá vamos! ¡Cuidado! ¡No os caigáis! ¡Es súper difícil! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Me ha caído en serio a la primera! ¡Oh, vaya! Realmente es súper complicado Aunque, un momento ¡Voy a ganar! ¡Primero! ¡Oh, no! ¡Voy a poner otro barco! ¡Oh, no! ¡Espera, espera! ¡Oh, casi me chocó ahí conmigo! Espera, se ha vuelto a caer Realmente es muy difícil Circular alrededor de estos anillos Y espera, Nacho ¿Te has vuelto a caer otra vez tú también? ¡Ja, ja, ja! ¿No es posible? ¡Oh, no! Sí, realmente es muy difícil Creo que mejor vamos a pasar De la carrera de barcos Ya que todos estamos descalificados Y fijaos Por aquí encima de Saturno Tenemos un gran castillo para aliens Aunque los aliens Creo que se han ido a invadir la Tierra Pues yo he traído a mi pingüino Él habitará este castillo ¿En serio? ¿Pero cómo va a habitar este castillo de aquí? La verdad que tiene algunas cosas Como armaduras Y, bueno, está bastante chulo Pero lo mejor está aquí en Neptuno ¡Vamos, chicos! ¡Seguidme! ¡Hala! Oye, ¿y cómo habéis construido tan rápido? Se os deben de dar bien los comandos Sí, la verdad que con un comando De hacer un círculo Lo haces muy bien Aunque es muy difícil Porque hay que añadirle demasiado detalle Ya veo Extraño ¿Cómo que extraño? No, fíjate Cuidado con esta alienígena ¡Helados! ¡Sí! ¡Es un marciano! ¡Que no le robes los helados al marciano! Creo que a este planeta Le hubiese gustado más al pingüino Sí, desde luego que sí Aquí hay muchísimo más hielo Y sería más cómodo para él Pero eso no es todo lo que hemos construido Hemos construido incluso más cosas ¿Todavía hay más? Claro, fuiste tú quien dio la idea de Sonic ¿Qué os parece nuestro Sonic, chicos? ¡Es enorme! ¡Me encanta! ¡Es súper realista! ¡Es más realista! ¡Oh, sí! ¡Es el más realista del mundo mundial! Pero eso no es todo También hemos construido a Super Mario ¡Eso es muy raro, Dagar! ¿Cómo has construido tanto? Simplemente soy súper bueno construyendo Y fijaros en todos los detalles que tiene Super Mario Le hemos puesto detalles en los bigotes En las manos Y hasta le hemos puesto los detalles de los botones del pecho ¡Son de oro! Este sí que está bien hecho No como el nuestro Sí, la verdad que está muchísimo mejor El bigote está justo ahí bien debajo de la nariz Pero eso no es todo Porque también hemos construido un gran super auto ¿Qué? ¡Es un Bugatti! Sí, es un Bugatti Chiron Es de los carros más potentes del planeta Habéis visto con sus faros Aquí con su logo y su emblema Y incluso tiene detalles dentro Aquí hay algo raro ¿Qué dices? No hay absolutamente nada raro Simplemente es un gran Bugatti, Nacho Sí, y además lo hemos hecho azul ¿No te encanta? Claro que me encanta Pero no sé Seguro que habéis hecho trampa o algo Nacho, no hemos hecho trampa en absoluto Aunque ahora rápido Mientras que no se den cuenta Voy a utilizar el martillo mejorador Y voy a mejorar todavía más el Bugatti ¿Qué, qué, qué? ¡Se acaba de transformar en oro! ¡No puede ser! ¡Ha funcionado! ¡He podido mejorarlo incluso más! Realmente es increíble ¿Has visto, Nacho? Incluso puede cambiar de color mi Bugatti Y eso no lo puede hacer ninguna de tus construcciones ¿Cómo que mejorar? ¡Explícame qué estás haciendo! Creo que con esto último te has pasado, Dagar Tenemos que dar explicaciones ¿Explicaciones de qué? Si no hemos hecho nada Venga, Dagar Seguro que has usado algún artefacto Bueno, ¿sabéis qué? Está bien He utilizado el martillo mejorador Que cualquier construcción la mejoraba hasta el infinito Pero esas trampas Nosotros no teníamos ningún martillo mejorador Bueno, pero vosotros erais cuatro Y nosotros solo dos Sí, tienes razón Aunque, Dagar ¿Me dejas ver eso un momento? Claro, Nacho ¿Para qué? ¿Quieres probar ese martillo? ¿Cómo se supone que funciona esto? ¡Oh, no, Nacho! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho? Sí, el coche está totalmente normal No entiendo ¡Mírate, Dagar! ¡Mírate! ¿Cómo que me mira? ¡Espera! ¡Qué, qué, qué! ¡Tienes mejorado a mí también! ¡No, no! ¡No, no! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!